Nadie me amará como me amas tú Nada puedo hacer que te pueda defraudar a ti Jesús Mis logros los entrego ante tu cruz Nadie me amará como me amas tú Aún en la tormenta no me hundiré Puedo oír tu voz que me llama y me dice ven acércate Solo por salvarme tú cruzas el mar No hay nadie tan cerca como tú lo estás Iré, tú estarás Iré, tú estarás En toda situación serás mi provisión Iré, tú estarás Por la eternidad me bastarás, tú estarás Por la eternidad me bastarás, tú estarás Tu mano nunca me ha fallado Si Él viste a los filhos con tanta belleza Cuanto más Él te viste, cuanto más Él te viste Cuanto más Él te viste, cuanto más Él te viste Cuanto más Él te viste, cuanto más Él te viste Cuanto más Él te viste, cuanto más Él te viste Cantamos En cada situación serás mi provisión Si iré, tú estarás Por la eternidad me bastarás, tú estarás Por la eternidad me bastarás, tú estarás Por la eternidad me bastarás, tú estarás Cuanto más Él te viste 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 Cuanto más Él te viste